Se está revelando algo que es para irse de espaldas a la familia de los Mena que cayeron en el socavón. Para empezar les dijeron de un millón de pesos de indemnización, luego aumentó a un millón por cada víctima. Y así se quedó como indefinición quién iba a pagar eso, porque en principio fue el propio director de la compañía que encomendó la construcción, que es el gobierno federal. Secretaría de Comunicaciones. Total que no han pasado de ahí, pero ahora hay una revelación de cuánto se le pagó a un familiar de Ruiz Esparza muerto en un atropellamiento. La indemnización que pagaron por la muerte de la suegra del secretario de Comunicaciones y Transportes fue de 30 millones de pesos. Según la revelación de algunos documentos que tratan el asunto, se acusa a la familia de Ruiz Esparza, que recibió millones de pesos que no se ofrecen a los deudos de los fallecidos aquel 12 de julio en Morelos. La suegra del titular de Comunicaciones fue atropellada el 12 de febrero de 2014 en la Ciudad de México por un autobús escolar. Este habló por teléfono Ruiz Esparza con la viuda de Juan Mena López para decirle que le convenía más un acuerdo que ir a juicio, que podría entretenerse años. Oye, no solo es un responsable que se lavó las manos, sino alguien que te ofrece un acuerdo vil. Sí, sí, parece que estás hablando con Al Capone. Bueno, Sam Yancana, no Al Capone. Como si él lo fuera a pagar de su bolsa, como si ese millón se lo fueran a quitar de su aguinaldo. No se lo van a quitar, señor, va a salir de cualquier otro lado menos de su bolsa. Y, oye, es que eso es ofensivo. Él sí, porque él debe haber puesto en juego todo su poder como secretario para que se pagara un seguro de vida de ese tamaño a los familiares de la suegra. Y lo cual demuestra que para este hombre sí habemos seres humanos de primera, de segunda y de tercera. Ahí está la muestra clarísima. Y seguimos nosotros renegando de no poder utilizar influencias que no tenemos, porque de lo contrario seríamos tratados de otra manera. Qué triste. Qué tipo más... Qué doloroso. Más feo el señor secretario. Bueno, él no tiene la culpa. Pero digo, nos estamos refiriendo a una situación que nos duele en el alma, que nos discrimina. O sea, creo que lo están tratando injustamente, porque también les dio tres mochilas de los superhéroes y se las llevó a su casita, ¿eh? No sean injustas con él. Pero creo que tocaste un punto importante. Él no tiene la culpa. ¿Qué no tiene jefe? Ante estos detalles que lo pintan como un gánster de película, para no ponerle nombre, no tiene un jefe, no tiene nadie que revise su desempeño, su trabajo, y que le pueda pedir, oye, no me estés pateando el perecebre. El futuro del partido está en sus manos. ¿Y nadie aún así le pide la cabeza en mochila? ¿Cómo la justicia sigue siendo tan ciega y tan lejana que estas personas que tienen el poder, de alguna forma más allá de su nombre, de recurrir a un abogado o a todo un bufete que les sirva para llevar sus casos, ahí sí ven como justo lo que pudo haber quedado solo, ¿cómo le llaman? Una falta, pues, no administrativa de vialidad. La forma en la que tú respondes después de un accidente, te puede librar a si tú hayas sido el culpable, porque te ibas pintando las pestañas. Si tú respondes, no vi de dónde salió la persona que se me atravesó y la atropellé, la puedes librar. Sin embargo, esto que fue una total falta de atención de quienes debieron haber supervisado, por lejano que fuera su cargo, pero debieron haber estado atentos a una vialidad por la que pasan millones de personas, no lo hicieron, que fue una total falta de pericia, de profesionalismo, de ética, de todo lo que le quieras llamar. Todas esas carencias no se están castigando, no se toman en cuenta. A mí lo que se me hace inusitada es la cantidad que pagaron por la suegra. 30 millones de pesos. Se supone que la indemnización debe de ser acorde del patrimonio del que la paga y el patrimonio del que la recibe. Y dice la corte que de modo que no cambie su forma de vida, o sea, que no sea tanto como para que cambie la forma de vida. ¿Qué les dijeron a estos cuates para que pagaran 30 millones de pesos? ¿Qué miedo les dio que tuvieron que pagar ese dinero? Quién sabe, pero eso sí está muy raro. Una vez más exhibimos nuestras miserias públicamente. Y esto que obedece a un espíritu nuevo en el periodismo, porque es el ejercer esa función mediante una investigación que va a escarbar. Sí. Pero además hay todo un sistema de seguros y reaseguros que debe responder ante una situación así. Tampoco va a salir, digamos, del presupuesto federal. Hay previsiones para este tipo de desastres. Y eso de escatimarse a una víctima es totalmente desmesurado. Este es un tonto. Porque eso es lo que debió pensar primero que nada. Bueno, lo que se les estaba pagando es lo que dice la ley. Lo que se les estaba pagando a las víctimas del socavón era lo que dice la ley. Ellos exigían un poco más por distintas circunstancias. Además, el hecho fue muy simbólico. Llamó la atención. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? Si pagó dos veces lo que iba a costar la obra, ¿qué le costaba pagar dos veces lo que costaba una vida? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué con los pobres ensaña y con los ricos les dices, sí, aquí está, ¿cuántos quieres? ¿100 millones más? Van. Ese es el problema.